Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan la luna ya se metió No sabemos que funciona, como es esto que funciona Conduciéndonos por el ritmo, nos vamos conociendo Me voy despensando por la pista Sin saber que es lo que me está moviendo Siento una energía por mi cuerpo Sin saber que es lo que me está moviendo Sin saber que es lo que me está moviendo Sin saber que es lo que me está moviendo Gracias.